En primer lugar, les presentamos un expediente que promueve la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por el que se autoriza la construcción de un nuevo centro base de atención a personas con discapacidad en Valladolid, por un valor de más de 5,5 millones de euros. Este es uno de los objetivos de legislatura, el compromiso con las personas con discapacidad y una, o quizá más que una, la primera de las actuaciones de ese plan de inversiones sociales prioritarias que anunció el presidente Herrera, que se desarrollarán a lo largo de estos próximos cuatro años. Se trata, como les decía, de 5,5 millones para el 2016, 2017 y 2018. Los centros base son el lugar de referencia para la prestación de servicios sociales, donde atienden no solamente a las personas con discapacidad, sino también a sus familiares, en el sentido de facilitarles la orientación, la atención temprana, integración y, fundamentalmente, en los niños de 0 a 3 años con intervenciones individualizadas de atención temprana y, en los casos de adultos con discapacidad sobrevenida. Para que se hagan una idea, este centro base, que se construirá en la avenida de Gijón, albergará a 35 profesionales que atienden habitualmente 824 niños y 4.100 solicitudes anuales. En segundo lugar, y por parte de la Consejería de Empleo, se ha presentado y aprobado en el Consejo de Gobierno el calendario laboral en Castilla y León para este año 2016. Como saben, se trata de las fiestas laborales, que tienen carácter retribuido y no recuperable y que se aprueban dentro del ámbito de nuestra comunidad. Los días festivos serán 1 de enero, Año Nuevo, 6 de enero, Epifanía del Señor, Semana Santa, 24 de marzo, Jovem Santo, 25 de marzo, Viernes Santo, el 23 de abril, la fiesta de nuestra comunidad, el 1 de mayo, fiesta del trabajo, en este caso se trasladará al día siguiente, al 2 de mayo, por coincidir en domingo, el 15 de agosto, la fiesta de la Asunción de la Virgen, el 12 de octubre, fiesta nacional en España, el 1 de noviembre, todos los santos, el 6 de diciembre, día de la Constitución, y el 8 de diciembre, la Inmaculada. El 25 de diciembre, el día de Navidad, en este caso también coincidió en domingo, y se trasladará al lunes 26. Estas son las fiestas, como les digo, de carácter autonómico y aquí hay que añadir las dos fiestas locales que se promoverán en los distintos y deciden en los propios municipios a través del correspondiente pleno y la autorización de la autoridad laboral. Por otra parte, y también por la Consejería de Empleo, se ha propuesto la subvención de 72.000 euros para asistencias técnicas en el funcionamiento del SERLA, Servicio Regional de Relaciones Laborales. Como saben ustedes, se trata de una fundación pública en la que participa la Junta de Castilla y León, los sindicatos más representativos, comisiones obreras y UGT, y la Asociación de Empresarios CECALE. En este caso, se trata de subvencionar esas asistencias técnicas que se dedican a la resolución de los conflictos laborales entre empresas y trabajadores. Es un sistema extrajudicial que permite una agilidad que se basa en esos principios de conciliación, mediación y arbitraje y es previo a la vía judicial. Por tanto, es un servicio, podríamos decir, que de interés público y absolutamente necesario porque en el caso de no llegar a un acuerdo, tienen que presentarlo ante la vía judicial haber hecho antes esta conciliación. Como dato, les diría que durante el año 2014 se han resuelto 156 procedimientos en el que se estaban implicados 4.308 empresas y 62.903 trabajadores. Por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se ha propuesto un decreto que se ha aprobado hoy por el que se regulan los servicios de comunicación audiovisual de Castilla y León. Este decreto establece el régimen jurídico de estos servicios en nuestra comunidad autónoma, una vez que ustedes conocen que en el año 2010 la Ley General de Comunicación Audiovisual estableció una serie de cambios en las normas, en el funcionamiento y, en este caso, lo que hacemos es trasladarlo a nuestra comunidad autónoma para todos los servicios. Estamos hablando, como les digo, de comunicación audiovisual, tanto televisiva como radiofónica. En la Ley Estatal de 2010 ya hacía una serie de variaciones que ya están ahora mismo en funcionamiento en nuestra comunidad por la que estos servicios dejaban de ser servicios públicos para ser servicios de interés general, salvo en los casos que sean entidades locales quienes los promuevan. El hecho de que cambien de ser servicios de interés público, servicios de interés general en vez de público, pues hace que ahora funcionan con licencia y no con una concesión administrativa como hasta ahora. No obliga ningún trámite nuevo, es decir, todo lo que marcó la legislación básica ya se está haciendo en nuestra comunidad, es decir, que en este sentido lo que hace es ordenar, gestionar y permite una mayor agilidad, pero no de cara al usuario, por supuesto, al propio promotor, no existe ningún cambio. Sí que regula esos aspectos, como le digo, específicos de la comunidad autónoma. En este caso, la autoridad audiovisual autonómica es la Administración de la comunidad autónoma que lo hará en base a dos direcciones generales. La Dirección General de Telecomunicaciones dentro de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Dirección General de Comunicación dentro de la Consejería de la Presidencia. Hay una serie de principios que nos marcan estos decretos y que marca la propia norma, que, lógicamente, son de obligado cumplimiento para cualquiera que trabaje con alguna implicación, un interés general o un servicio público, que es mantener los derechos de igualdad, derechos a la no discriminación, juventud, infancia, los recursos naturales, promover el desarrollo de nuestra comunidad, el patrimonio cultural e histórico, etc. Por otra parte, dentro de las nuevas obligaciones que tienen estos servicios, es que, periódicamente, tienen que presentar una memoria de accesibilidad para ver qué medidas se han podido implantar para personas con discapacidad y también tienen que informar a la Administración sobre cualquier dato que afecte a estos servicios. Otra de las novedades es que, además de los ayuntamientos, pueden optar a ellas todas esas entidades de ámbito supramunicipal, como pueden ser las entidades locales, las comarcas, etc., todas las que marcan la ley de régimen local de nuestra comunidad autónoma. En los casos concretos de las entidades locales como titulares de este servicio, volvemos a reiterarles que, en este caso, sí se trata de un servicio público y admite una novedad. Puede gestionarlo la propia entidad local o puede gestionarlo a través de un ente privado, es decir, que admite la colaboración público-privada o la gestión indirecta, como queramos optar. Lo que es cierto es que, aunque sea una gestión indirecta, dado que el titular sigue siendo la entidad local, la dirección editorial, la identificación y selección de los contenidos, todo ello queda bajo la supervisión de la entidad local y tiene una obligación de, al menos el 70% de los contenidos deben de ser de temática local y en ella tienen que dar cabida y participación a todos los grupos políticos y sociales y se prohíbe emitir contenidos de emisoras comerciales. El propio decreto marca un régimen de inspección y un régimen sancionador y habilita también la entrada en funcionamiento del registro de prestadores de servicios de comunicación audiovisual de Castilla y León. Por parte también de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se ha aprobado la subvención de 350.000 euros a las nueve diputaciones provinciales para financiar el suministro de agua potable. Se trata de una cofinanciación del 50% a estas nueve diputaciones para suministrar agua potable en los municipios en los que sea preciso mediante cisternas o agua embotellada. Saben que periódicamente en nuestra comunidad por problemas meteorológicos se produce escasez de aguas, a veces no solamente porque disminuye el caudal, sino por posibles averías o contaminación y en esos casos, como responsables de prestar ese servicio público, las diputaciones cuentan con esta ayuda de la Junta de Castilla y León. Por parte de la Consejería de Sanidad se han presentado y aprobado tres expedientes. El primero se trata de la compra por valor de 1,9 millones de euros de fármacos inmunosupresores con destino al complejo asistencial de Burgos. En este caso se trata de fármacos que se utilizan para enfermedades que tienen una etiología autoinmune, como puede ser la artritis psoriásica, la artritis reumatoide o es la espindulitis anquilopoyética. El segundo expediente de sanidad es la inversión de 357.000 euros para la contratación de certificados digitales de los profesionales sanitarios. Saben ustedes que los profesionales sanitarios cada vez utilizan más en su día a día este certificado digital, no solamente a la hora de gestionar compras, sino también a la hora de gestionar consultas, actividad asistencial, a la hora de hacer una receta electrónica o a la hora de ver una historia clínica. Por tanto, necesitamos que estén habilitados todos, cumpliendo como es lógico la ley de protección de datos. Necesitamos que estén habilitados con esta firma digital las 24 horas al día de todos los días de la semana. Y para esto se destinan 357.000 euros. Y el último expediente de la Consejería de Sanidad es la inversión de 220.000 euros en la contratación de procedimientos quirúrgicos en el área de servicios de salud de León. Estamos hablando de servicios de cirugía del Complejo Asistencial Universitario de León, cirugía de carácter general. Son 250 procedimientos quirúrgicos, traumatología, cirugía cardiovascular, hemodinámica cardíaca y cirugía oral menor. Ese va dentro del contrato marco y está pendiente de adjudicación. Los últimos dos expedientes que les presento yo son obras de restauración de la Consejería de Cultura y Turismo. La primera, por la que la Junta invierte 649.000 euros en obras de restauración en el interior de la Iglesia de San Martín, en Mota del Marqués, en Valladolid. Esta iglesia es una iglesia declarada a Vic. Hasta ahora ha habido distintos proyectos, ha habido distintas iniciativas. A lo largo del tiempo se ha invertido en ella y en este caso concreto lo que autoriza la Junta, lo que va a financiar es la puesta en valor y la restauración del interior de la Iglesia. Y el otro expediente también se trata de una obra de restauración de la Iglesia de San Miguel en San Esteban de Gormaz, en Soria. Se trata de un templo de una sola nave de comienzos del siglo XII que también ha tenido varios procesos de intervención parcial, fundamentalmente a través del programa del Proyecto Cultural Soria Románica durante los últimos seis años. En uno de estos proyectos de restauración permitieron localizar una colección de grafitos incisos en los muros y se ha entendido que son de interés como para recuperar no solamente el edificio, sino hacerlo más accesible y que estos grafitos puedan ser objetos de visita y contemplación. Estos grafitos medievales son un elemento adicional que singulariza el monumento y que a partir de ahora, como les digo, centrarán esta obra de recuperación de la Junta. Y, finalmente, y para ello está aquí la consejera de Economía y Hacienda y el director general, nos presentará lo que es el paso previo para la elaboración de presupuestos del 2016, que es la aprobación del techo de gasto no financiero para 2016, que, lógicamente, se ha aprobado hoy y que se lo presentará ella con mayor detalle. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta. Buenos días a todos. Les vamos a presentar, como dice la vicepresidenta, el límite de gasto no financiero que se ha aprobado para la elaboración de los presupuestos de 2016. Se ha aprobado por el Gobierno. Este es el segundo paso que damos en la elaboración de los presupuestos de la comunidad. Recuerdan que se publicó la orden el pasado 31 de julio, la orden por la que se inicia el proceso presupuestario. El segundo paso siempre es, antes de elaborar los presupuestos, aprobar un techo de gasto no financiero. En este caso, lo aprueba el Gobierno y después lo tiene que aprobar el Pleno de las Cortes de Castilla y León, porque saben que es una de las cuestiones que es importante para la comunidad y que se aprueba por el Pleno de las Cortes de Castilla y León. El límite de gasto no financiero marca un techo, en definitiva, un techo para ese tipo de gasto, no para todo el gasto del presupuesto, sino para el gasto no financiero, como su nombre indica, y garantiza, en definitiva, garantizamos con este techo de gasto no financiero que se van a cumplir con los principios de estabilidad presupuestaria y también con el principio de sostenibilidad de las cuentas públicas. Estos principios están recogidos, les recuerdo, en la propia Constitución española, en el artículo 135, y desarrollados por una ley orgánica y en nuestra comunidad por una ley también, por la ley de estabilidad. En definitiva, tenemos que hacerlo, es obligado y, como digo, es un límite que nos marca cuál va a ser el presupuesto del año 2016. Para elaborar este techo de gasto no financiero, lo primero que hacemos es ver cuál es el escenario macroeconómico en el que se va a mover la economía en el año 2016. Y pensamos, y así lo ven ahí, que el PIB, el Producto Interior Bruto, va a crecer un 2,7% en el año 2016, que la tasa de paro se situará en el 17,8%, que eso supone la creación de empleo de un 2%, que traducido a número de trabajadores en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo serán 17.674 personas más trabajando en el año 2016, y marcado también por el déficit público, que es el menos 0,3, que nos marcó el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, y después el acuerdo del Consejo de Ministros que recientemente se ha aprobado ese objetivo individual de déficit para la comunidad de Castilla y León. Bueno, este es el escenario macroeconómico en el que nos vamos a desenvolver en el año 2016. A partir de este escenario, ¿cómo se calcula el techo de gasto? Pues, en primer lugar, aunque se llama techo de gasto, lo que hacemos es partir de lo que tenemos, de lo que tenemos para gastar, y ese es el límite. ¿Y qué tenemos para gastar? Por un lado, los ingresos, ingresos solo los de carácter no financiero. Eso, los ingresos determinan las posibilidades que tenemos de gastar, pero también nos determinan las posibilidades de gastar el objetivo de déficit público. Por lo tanto, ingresos no financieros más objetivo de déficit público, que son las posibilidades a mayores de gastar, más los ajustes de la contabilidad nacional, más menos, porque puede ser negativo o positivo, los ajustes de la contabilidad nacional. Eso nos daría el techo de gasto. Entonces, empezamos por los ingresos no financieros o los recursos no financieros. Como ven ahí, los ingresos no financieros van a ser 8.708,59. Esto supone un incremento del 4,11%. Como ven, la partida que más incrementa son los ingresos del modelo de financiación, es decir, las entregas a cuenta. Como ya les avancé en otra comparecencia aquí mismo, las entregas a cuenta del modelo de financiación crecen el 7,16%, es decir, el 7,2% prácticamente, en números redondos. Por otro lado, tenemos los fondos de la Unión Europea, que es otra partida de ingresos, que descienden el 2,28%. Las transferencias fundamentalmente son las procedentes del Estado, que también se incrementan un 3%, y en la partida de otros ingresos disminuye un 3,59%, y esta partida comprende tanto los tributos gestionados por la Comunidad de Castilla y León como otros ingresos, como precios, reintegros, ventas, etc. Bueno, como les decía, los ingresos no financieros o recursos no financieros con los que vamos a contar son 8,708,59 millones de euros. A esta cantidad de ingresos le tenemos que sumar el objetivo de déficit. ¿Por qué? Porque el objetivo de déficit nos permite un mayor gasto a la Comunidad de Castilla y León, un mayor gasto no financiero. El objetivo de déficit, como ven ahí, ya les he adelantado, para la Comunidad Autónoma de Castilla y León es el menos 0,3%. Ahí aparecen, como ven, cuál es el objetivo de déficit de todas el sector a Administraciones Públicas. En el conjunto de España tenemos que cumplir con un menos 2,8, pero el objetivo de la Comunidad Autónoma es menos 0,3. Como ven, un reparto bastante asimétrico del déficit público. Pues bien, a los ingresos no financieros le sumamos el objetivo de déficit y los ajustes de contabilidad nacional y obtendríamos el límite de gasto no financiero que tenemos para el ejercicio de 2016. Repito, los ingresos no financieros que les he explicado son 8.708,59 millones. El objetivo de déficit, el 0,3% del PIB, se materializa en 174,82 millones. Es decir, tenemos un objetivo de déficit 255 millones menos que el año pasado, que es menos capacidad de gasto. Y, por otro lado, si a eso le sumamos los ajustes de la contabilidad nacional, que son pequeños esta vez y son positivos, de 2,93 millones, pues eso nos da la capacidad de gasto no financiero que tendremos en el ejercicio de 2016, que es 8.886,34 millones de euros. Si lo comparamos con el techo de gasto que aprobamos en el año pasado, para el año 2015, vemos que el crecimiento es, sigo, es un 0,72%. Bien, es verdad que crece, que ha habido años en los que ha decrecido. Pero el crecimiento, como les digo, es un 0,72%. Este límite de gasto no financiero tiene que respetar, como les decía, no solo la Constitución, sino la Ley Orgánica de Estabilidad del Estado, la Ley 2.2012, y también la Ley de la Comunidad de Castilla y León, la Ley 7.2012. ¿Y qué límites tiene que respetar la regla de gasto? Que esto es, en definitiva, una tasa que fija el Gobierno de España y que es la variación potencial del PIB, en definitiva. Y esa tasa, esa regla de gasto es del 1,8%. Es decir, que las partidas que computan a efecto del techo de gasto, que no son todas, no pueden crecer más del 1,8%. Esto ya es un límite muy importante que determina cómo van a ser los presupuestos de todas las administraciones públicas, porque nadie puede sobrepasar este límite. El otro límite que hay que respetar es el objetivo de déficit, que es del 0,3%, como les he dicho, y, por último, también hay que respetar el objetivo de deuda que está cifrado para el año 2016 en el 18,6% del PIB. En definitiva, como digo, esta cifra que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno y que seguirá su tramitación parlamentaria es la que va a determinar cómo van a ser los presupuestos de la comunidad autónoma para el año 2016. Muchas gracias. ¿Cualquier pregunta que quieran formularnos? Sí. Bueno, sobre el apartado de otros ingresos de la previsión de la que nos habla, que se habla de una reducción del 3,59%, yo no sé si nos podría dar la previsión de recaudación del IRPF, porque creo que en alguna ocasión lo ha vinculado con la rebaja fiscal y no sé hasta qué punto eso es efectivamente así o se debe a otros factores. La previsión, sí, lo que pasa es que la previsión de recaudación del IRPF está dentro del modelo de financiación, está en la primera partida que eran entregas a cuenta, pero sí, se la puedo facilitar. El IRPF son 1.740 millones en números redondos. Lo que esperamos recaudar es casi el menos 1,96%, es decir, casi un 2% menos que el año anterior. Sí, esto tiene que ver, evidentemente, lo que pasa es que este es un impuesto que va incluido en las entregas a cuenta del modelo de financiación, pero en los otros ingresos van incluidos todos los tributos que gestiona la comunidad, sucesiones, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, las tasas, o sea, ahí va incluido todo lo que no son las entregas a cuenta del modelo. ¿Y a qué puede deberse la rebaja? Es que como es un saco muy variopinto, pues hay de todo, o sea, hay unas partidas que se incrementan y otras que se rebajan. Por ejemplo, una partida que se va a rebajar, que les voy a anticipar, como no puede ser de otra manera, es que al quitar el impuesto de hidrocarburos, tarifa autonómica, o también conocido por ustedes como céntimo sanitario, pues si antes recaudábamos 65 millones, ahora nos va a quedar de recaudación lo que nos deba al gobierno del último trimestre, es decir, prácticamente nada. Un ejemplo, simplemente, ya verán esto más detenidamente cuando se presenten los presupuestos, pero realmente, como les digo, es una partida que baja de manera clara y es debido a la voluntad del Ejecutivo, que todavía no está aprobado, de rebajar el impuesto, como ya anunció el presidente Herrera en el discurso de investidura. Es un ejemplo, simplemente. Pero vamos, ahí es un... Hemos metido todo agrupado porque no es una presentación de presupuestos y va agrupado todos los conceptos de impuestos que gestiona la Junta de Castilla y León, tasas, precios públicos, reintegros, ventas, etcétera. O sea, muchas partidas. Sobre lo que es la aprobación en el Pleno, ¿cómo lo lo prevén? Porque no sé si han tenido algún contacto ya con algún grupo parlamentario para ver la posibilidad de que esto sea aprobado y no sé técnicamente qué es lo que ocurre si se produjera un empate. Bueno, nosotros, como les hemos dicho, estamos abiertos al diálogo y, por supuesto, que hemos hablado con quien entendemos que tenemos que hablar porque una de las cuestiones que ha hecho el presidente y, por supuesto, la vicepresidenta, que estamos abiertos al diálogo con todas las formaciones políticas. O sea, que, evidentemente, estamos hablando con las formaciones políticas para que este techo de gasto pase el trámite de… bueno, el trámite, lo aprueben las Cortes. ¿Qué pasaría si no se aprobara? Pues es una cuestión que yo creo que no se ha producido nunca. Bueno, estaríamos incumpliendo una ley orgánica, estaríamos incumpliendo, por tanto, como digo, una… también de manera indirecta la Constitución. O sea, sería un caso bastante complicado. De cualquier manera, yo espero, es un techo de gasto que está muy reglado, es un techo de gasto que es necesario tenerlo para aprobar los presupuestos y yo espero que sea aprobado en las Cortes. ¿Qué pasaría? Pues habría que ponerse en ese escenario. La verdad es que no me he puesto en el escenario de una aprobación. Podría traernos problemas a la comunidad de Castilla y León. Tantos problemas como que si no se aprueba luego nos va a pasar con esto. Si esto no se aprueba, más difícil el presupuesto. O sea, que nos pondríamos en el escenario de una aprobación presupuestaria. Pues ya saben que hay una prórroga. Si no hay techo y no hay presupuesto, hay una prórroga. No es deseable porque siempre el presupuesto te permite pues hacer otras políticas y si hay una prórroga pues son las mismas. O sea, que es lo mismo de lo mismo del año antes. O sea, que yo no me pongo en el escenario de que no se apruebe. Y como digo, estamos abiertos al diálogo con todos los grupos. ¿Este techo de gasto podría modificarse en alguna medida si los grupos pidieran algunos cambios o no se puede modificar? Es que está muy tasado y reglado. O sea, los ingresos que te comunica el Gobierno de España por las entregas a cuenta no tienen margen. Es lo que te comunica. Y no te los puedes inventar. O sea, son los que son y los que te van a dar a lo largo de los 12 meses del año 2016. Los ingresos nuestros de los tributos propios están bastante afinaos. Tampoco te los puedes inventar. O sea, quiero decir que hay muy poco margen. En el objetivo de déficit está fijado por el Gobierno de España y se ha fijado en un Consejo de Política Fiscal y es lo que sale. Los ajustes de contabilidad nacional, vamos, les aseguro, somos bastante prudentes, pero, claro, les aseguro que están así para que se hagan una idea de qué es eso de los ajustes de la contabilidad nacional. Ya llevamos bastantes años que hacemos tanto el presupuesto como este techo con ajustes de contabilidad nacional. Y les pongo un ejemplo para que se entienda bien. Imagínense que de recaudación de nuestros impuestos de los que gestiona la Junta de Castilla y León decimos que hay mil, mil millones, pero siempre sabemos que los que se liquidan en el mes de diciembre no se van a recaudar hasta marzo, por ejemplo, o hasta enero o no se recauda una parte. Imagínense que eso son 200. Pues el ajuste que habría que hacer es uno negativo. 200 millones no contamos con ellos porque no los vamos a recaudar a lo largo del año. Esos son los ajustes de la contabilidad nacional que nos ha obligado hace ya bastantes años a hacer de otra manera el techo, los presupuestos. Con eso no contamos con ello porque sabemos que no va a entrar en la caja aunque es un ingreso porque realmente ya sabemos que alguien nos lo debe pero no va a entrar en la caja. Bueno, pues ese es un ajuste de la contabilidad nacional. Uno que siempre hacemos, otro ajuste, son las cantidades a devolver al Gobierno de España consecuencia de las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009. Ese es otro ajuste que siempre es positivo porque ya en su día fue déficit y ahora ya no, ya es lo que hacemos es pagar una deuda que tenemos. Bueno, son ejemplos pero que son cosas muy tasadas que están establecidas en un manual así de gordo de la SEC 2010. O sea, que no aprobar esto o que no saliera esto adelante realmente no tiene mucho margen porque cualquier cosa que no sea aplicar la ley pues estás incumpliendo una ley y decirme voy a inventar o voy a cuánto más de ingresos que incumples algo seguro o la regla de gasto que no puede crecer determinadas la suma de todas las partidas no puede crecer más de un 1,8 no puedes pasarte de ahí. Yo creo que que alguien te impugnaría el presupuesto. Cuando se ha referido a que ya han hablado con quien tienen que hablar ¿se refería a Ciudadanos por concretar? No le puedo especificar más hemos abierto el abanico y yo creo que hemos hablado con quien que nos parece que puede ser sensible y puede entender lo que es un techo de gasto y nos puede echar una mano en las cortes. ¿Y algún grupo ha puesto ya algún tipo de condición para ese apoyo? No. Acabamos de aprobarlo. Vamos a iniciar también una ronda. Tengo entendido que el plazo ya estaba superado que se ha superado el plazo que había para aprobar este. La aprobación de este techo de gasto ¿qué le parece como concepto? Me refiero porque en realidad son conceptos que vienen dados del Estado y que no hay margen para modificarlos. es un ejercicio de disciplina y es un ejercicio de pensar en el futuro de la comunidad. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué cuando se aprueba la reforma de la Constitución y después una ley orgánica? ¿Por qué se hace esto? Pues en definitiva porque se quiere que en los momentos en los que hay una crisis económica este techo de gasto prácticamente no es límite la regla de gasto casi no se ha aplicado o sea en los momentos de crisis económica no opera casi la regla de gasto pero y te dejan más posibilidades de endeudarte pero cuando la economía se va recuperando pues este techo sí que opera y en ese momento lo que se estima y por lo que se ha hecho el techo de gasto es porque si tienes más recursos que los que te permite la ley lo dediques a amortizar deuda ¿por qué? porque en época de crisis la deuda de todas las administraciones ha crecido mucho como habrán visto todas las administraciones ha crecido mucho Europa no deja que la deuda sea un porcentaje tan alto del PIB porque eso te detrae muchos recursos tienes que pagar muchos intereses y no puedes hacer otras cosas con esos con tus ingresos cuando hay una recuperación económica vas a tener más ingresos por la propia actividad económica pues no te limita y no te deja gastarte todo esos ingresos sino que si tuvieras un exceso lo tendrías que dedicar a amortizar deuda que te ha crecido muchísimo en los tiempos de crisis ¿qué permite esto? pues que las administraciones públicas sean sostenibles a medio y largo plazo si no te autodisciplinas y no existe esta regla de gasto que como digo viene de la constitución si no te autodisciplinas pues llegaría a un punto en el que te dedicas todos todos tus ingresos a pagar deuda pública o sea y sería no podrías no te podrías hacer políticas activas porque tendrías una deuda tan grande y unos intereses tan altos que pagar que te quitaría muchos recursos para el resto de las cosas lo que ha pasado en Grecia vamos es un ejemplo muy clarito que tiene de cada del presupuesto que tiene 50% es con cargo a déficit público imagínese que si aquí pues del presupuesto la mitad lo financiáramos con déficit público lo que sería la deuda nos crecería un disparate y al final te dedicas a pagar a tener que devolver préstamos y a pagar los intereses me gustaría preguntar a la portavoz ayer una reunión de la ministra de Fomento con la presidenta de la Diputación de Zamora se habló de plazos concretos respecto a la llegada de la BEA a Zamora hay pendiente por concretar dos fechas la de Palencia y León se hablaba de la última de la segunda quincena de septiembre finales de mes en definitiva hay ya fecha concreta tiene la Junta alguna fecha concreta sobre la inauguración de la BEA en León y Palencia no casi me ha hecho usted la respuesta en la pregunta es la fecha probable pero en este momento todavía no está cerrada pero seguimos barajando esa fecha de finales de septiembre para León Zamora más adelante exactamente sí sí consejera podríamos decir que este techo de gasto va a ser el que más se parezca de todos los aprobados en los últimos años al presupuesto real por el hecho de sí será el que más se parezca al presupuesto real porque es que están ya aprobados los presupuestos generales del Estado y tenemos ya muchísima más certeza sobre cuáles son las transferencias finalistas sobre cuáles las entregas a cuenta confirmadas en fin sí prácticamente será casi igual puede haber alguna pequeña diferencia pero prácticamente será casi igual sí es que es una situación excepcional este año entonces ese 0,72% de mejora podría ser aplicable el presupuesto de la Junta para el próximo año ya saben que luego al presupuesto van las operaciones financieras que no están aquí van la cifra de intereses que puede cambiar eso da algún margen no tiene luego ya verán pero es fácil que el gasto no financiero el presupuesto coincida pero luego dentro de las partidas pues hay variación puede haber variación o sea que y luego ahí están pues como les decía una parte que no aparece aquí que son los tanto los ingresos financieros como los gastos financieros que eso también puede modificar el presupuesto la cifra importante es la de gastos no financieros también se lo digo pero bueno eso es es un anticipo más seguro que otros años de lo que van a ser los presupuestos también las previsiones económicas se pueden modificar algo de aquí a que se presenten los presupuestos en base a algún dato que podamos ir recibiendo pero vamos es un año en el que por la excepcionalidad de haberse aprobado vamos de haberse aprobado por el gobierno los presupuestos del estado y estarse tramitando en las cortes pues nos da mucha más certeza sobre esas partidas al aumentar el gasto el gasto no financiero también aumentar el gasto para las consejerías sociales para educación sanidad familia eso es otro capítulo porque todavía no están elaborados los presupuestos ya eso es cuando presentemos los presupuestos pues ya verán ustedes como sí pero al haber más dinero sí al haber más dinero es fácil pero que es fácil que pero bueno eso cuando presentemos los presupuestos ya lo verán el compromiso del presidente Herrera es destinar el 80% del gasto no financiero de las consejerías este es el de toda la junta a sanidad educación y servicios sociales pero es del gasto no financiero de las consejerías este es el gasto no financiero de toda la junta no de las consejerías perdón de toda la comunidad no la junta de toda la comunidad que van incluidas instituciones etcétera el presupuesto de la comunidad saben que no es las consejerías la PAC la sección deuda pública las instituciones la institución eso en definitiva que no es igual exactamente quiero preguntarle a la portavoz mañana hay una reunión con los sindicatos para ver si se igual que a nivel nacional los funcionarios se les devuelve la parte de la paga los días libres de Moscosos Canoso yo no sé si la junta ya sabe lo que va a proponer a los sindicatos no mañana empieza a escucharles mañana empieza a trabajar con ellos piensen que ha habido algunas modificaciones a nivel estatal con las que no contábamos y lógicamente esas decisiones se tomarán trabajando y desde luego escuchándoles a ellos mañana en la mesa general si les digo es que esa cifra no está prevista en los presupuestos del año de este año del 2015 ¿Va a haber posibilidad va a haber posibilidad de pagarles antes de que acabe el año o no? Lo estamos estudiando claro Oscar es complicado en estos momentos ya digo no estaba presupuestado todavía no sabemos muy bien como lo va a hacer el gobierno lo estamos estudiando yo sobre el Toro de la Vega no sé si creen que estaba dicho casi todo no sé si si ya se ha tramitado alguna de las escritos denuncias que hayan llegado a la Junta el tema de las multas no sé si tienen conocimiento de que hemos leído en los medios que había denuncias y puede ser hasta que físicamente estén en algún registro de la delegación territorial o de cualquier organismo público que pueda recibirlos pero en nuestro conocimiento no están y eso pues será como todos los expedientes seguirán su trámite su estudio correspondiente y nada más ahí hay poca no sé cómo decirle poca actuación política es decir un expediente sancionador es un expediente sancionador guardando todos los principios de objetividad de aplicación de la ley y el día que llegue si llega o si está allá pues empezará a tramitar sobre este mismo asunto del Toro de la Vega no sé si en esa posibilidad que han abierto de eliminar ciertos excesos han hablado de por dónde consideran ustedes que se pueden eliminar esos excesos cuáles son esos excesos que se podrían quitar para intentar apaciguar un poco los ánimos yo creo que en este caso el presidente Herrera dejó muy claro antes de ayer el mismo día de la celebración del torneo lo que él entendía como una postura razonable una postura razonable que evidentemente evitara pues esa situación de violencia y de crispación que hemos visto creemos que no es justo pues que se asocie la imagen de una localidad de nuestro entorno y que se dé pues esa esa sensación de violencia ni creemos que sea justo que personas se enfrenten por una causa llaman la atención a veces pues que poca que distintos grados de sensibilidad tenemos por eso creo que la obligación social es lo que ha dicho el presidente Herrera habrá que revisar habrá que hablar habrá que abrir el debate como está abierto ya públicamente pero eso no quiere decir que el gobierno vaya a presuponer qué aspectos si hubiera que modificar algún aspecto pues saldrá de ese debate público de esa parte de escuchar a todos los interesados y se hará pero en este caso yo creo que el gobierno no es quien impone nada se lo dije ayer nosotros no somos antinadas sino pro libertad y pro convivencia y en ese sentido pues todo lo que se pueda hacer se canalizará por los cauces oportunos pero no va a ser una imposición del gobierno autonómico en algo que creemos que es de toda la sociedad como cualquier festejo o cualquier actividad cultural aquí sí que abiertos a la participación y si de esa participación sale algo que evite como digo algo que yo creo que nos ha dolido a todos que ha sido ver esas imágenes ver esa asociación de una localidad nuestra creo que como les digo no beneficia a nadie ni siquiera al conjunto de la sociedad española y además bueno pues estamos hablando de algo que también los políticos tenemos la obligación de promover pero tiene que ser la sociedad en su conjunto quien decida empezando por los vecinos de Torresillas y el resto de España si a la consejera de economía la semana que viene es la pasarela de la moda no sé qué novedad sí pues me alegro que me hagas la pregunta como dice vamos a ver yo creo que es una nueva edición de la pasarela de la moda que es la decimoctava que ya lleva tiene mucha tradición y lo más destacable de esta pasarela de la moda es que está muy unida a la formación que al final se hace en la escuela de diseño de Burgos porque lo que está muy unida como digo a la formación a las prácticas de las personas que se están ahora mismo estudiando en Burgos y en otros lugares y además es un ejemplo de colaboración porque también los comerciantes del centro de Burgos van a participar en esta pasarela de la moda lo que queremos es por supuesto potenciar nuestros diseñadores jóvenes los que se han formado fundamentalmente en Castilla y León por eso es una pasarela muy enfocada como digo a esos diseñadores y yo creo que es atractiva además en este año porque además de desfilar las empresas consolidadas en Castilla y León que las tienen ahí no se lo voy a repetir pues se cierra el desfile con un diseñador que es muy conocido que es Lorenzo Caprile y también como novedad pues hay un diseño asociado al vino que además lo promociona y lo paga la Ribera del Duero con lo cual creo que va a ser un certamen atractivo un certamen que va a poner en valor a nuestros diseñadores nobeles y un certamen que además sirve para potenciar un sector en nuestra comunidad que es el de la moda por lo tanto y animo a todos a que si pueden acudan al certamen porque yo creo que puede estar va a estar bien y va a tener es verdad creo que va a ser un certamen que va a tener va a estar muy bonito y que va a contar con va a tener un premio para el diseñador nobel dos premios uno que promociona también que hay patrocinadores y el otro certamen o sea se van a dar dos premios o sea que yo creo que que además se asocia con prácticas en alguna empresa yo creo que es un certamen que que tiene que tiene continuidad y que sirve para potenciar como digo un sector de nuestra comunidad que es importante que es el de la moda tienen ahí la relación de diseñadores la relación de todas las empresas que colaboran y participan de estas empresas y de nuestra пам겠ula Gracias.